De vuelta con más, nos agarramos a quienes prevenidos. Lo que pasa es que sabemos muy bien que la televisión en vivo involucra serios movimientos a veces de cámara. Sin embargo, en esta parte del programa vamos a conversar sobre una situación que se ha registrado durante las últimas semanas que ha, sin duda, llamado la atención a diversas comunidades que se ven afectadas ante lo que es la necesidad del incremento del salario mínimo en el estado de Florida. Esto, sin duda, se refiere a lo que fue en un comienzo una protesta bastante inusual que se desarrolló acá en Miami, donde un representante, el legislador, se fue a hacer compra, un mercado, y de manera simbólica fue a tratar de cancelar lo que podría ser las necesidades que podrían haber dentro de su casa. Con lo que se genera un salario mínimo. Con un salario mínimo, y se dio cuenta de que no alcanzaba, Yatsú, que no alcanzaba. Y después, posteriormente, se han llevado algunas manifestaciones de distintos sectores de la masa trabajadora laboral en el sur de Florida, y ellos se han instalado al frente de diversos centros de trabajo para exigir el aumento del salario. Por ende, mañana, el 10 de noviembre, hay una protesta en diferentes puntos justamente para exigir un aumento del salario a 15 dólares por hora. Justamente para tratar de equilibrar un poco la situación que se está generando actualmente en función de la inflación que vemos durante este 2015, y de cómo el salario se les va a los trabajadores solamente en renta y en pagar los servicios básicos, y a veces ni siquiera llegan a ello. En virtud de esto, se ha generado un movimiento de trabajadores con sueldos bajos, que han estado haciendo de a poquito como hormiguitas este tipo de protestas quizás inusuales acá en los Estados Unidos, pero que han empezado a tener ecos y que han empezado de alguna manera a ser escuchados por los dirigentes. Sí, precisamente la semana pasada se desarrolló una serie de manifestaciones que fueron ubicadas, localizadas las personas, los manifestantes, iban hacia una determinada cadena de asistencia a personas discapacitadas y a personas de la edad avanzada, puesto que ellos aseguran que los servicios en estos centros asistenciales se ven incluso afectados por los bajos salarios, ya que estas personas que reciben estos bajos ingresos, estas bajas pagas, no rinden para la cantidad de oficios a los cuales tienen ellos que dedicarse ante la gran cantidad de responsabilidades, ante la falta de contratación de personal especificado y quizás también ante la falta de diversidad que puede haber en la especialización de cada una de estas funciones. Hay empezado a escuchar senadores, pues de alguna manera comisionados de Miami, estas voces. Y la idea es darles tribuna para que expliquen un poco qué es lo que se está haciendo, hacia dónde van y quienes no están al tanto de lo que está ocurriendo, pues también se puedan unir a estas manifestaciones y nos acompañan acá en el estudio Natalia Jaramillo, quien pues constantemente está pendiente del tema migratorio, laboral, luchadora de derechos sociales en general. Ella es miembro del sindicato, wow, 1199 CU, Sindicato del Este de Trabajadores Unidos del Sector Salud y también está en el tema migratorio, en el tema hispano. Bienvenida Natalia. Y también nos acompaña Raisa Mateus, ella es activista y trabajadora de la Florida. Bienvenida. Muy bienvenida. Bienvenida, señora Raisa. Gracias. Bueno, primero que nada quisiéramos que nos pusiéramos en sintonía todos, porque definitivamente la lucha por las reivindicaciones laborales, salariales, representa un gran grado de compromiso ante la complejidad que esto revela, puesto que sabemos muy bien que involucra intereses importantes dentro de las economías, pero también afecta quizás los niveles que menos importan a los políticos que están manejando las leyes, que son las familias, porque precisamente de eso Natalia estamos hablando, de hasta cuánto puede alcanzar el salario mínimo acá en Florida, para qué tipo de servicios y qué tipo de necesidades son las que se ven honradas ante estos salarios tan bajos. Exacto, eso es lo que está pasando muchas veces, bueno, para aclarar un poquito, estoy ahora trabajando con el Sindicato de Trabajadores de la Salud, toda la gente que trabaja en hospitales y en los hogares para la tercera edad, por ejemplo, como lo estabas contando tú, y son uno de los sectores que se está uniendo ahora a este movimiento para pedir un aumento del salario mínimo, que empezó con trabajadores del sector de comidas rápidas como lo de Raisa, y básicamente porque son muchos trabajadores que están viviendo con menos de 15 dólares y se ha demostrado que eso no es suficiente, no es suficiente para una persona independiente sobrevivir con el alto costo de la vida. Natalia, ¿hay números de cuánto porcentaje estamos hablando de trabajadores que viven con el sueldo mínimo? Se estima que hay aproximadamente más de un 50% aquí en la Florida que vive con un salario de menos de 15 dólares, entonces estamos hablando de la mitad de la población que tiene un salario tan bajito, y eso no, si no es bueno para una persona independiente, mucho menos para padres de familia, que tienen que mantener a sus hijos, pagar una renta, comprar comida, pagar salud, todo eso. Y es que precisamente eso es lo que vemos, Natalia, y la ciudad de Raisa, para que comparta con nosotros quizás experiencias tanto propias como ajenas, puesto que ahora vemos que es casi que un denominador común que tanto mamá como papá, incluso a veces hasta los hijos tienen que trabajar, tienen la obligación de trabajar, y muchas veces hay de manera involuntaria descuidos en casa, principalmente por las obligaciones, porque como se dice aquí en los Estados Unidos, los biles tienen que pagarse. Muy bien, eso es correcto. Yo tengo que trabajar, yo vivo sola, pero yo trabajo y tengo que pagar todo. No tengo a nadie, y yo trabajo nada más que las 28 horas, en 4 o 5 días, y gano el mínimo, lo que me dan es 9.40 a la hora, y trabajo en 28 horas. Eso es lo máximo que yo puedo trabajar. Hablamos justamente de que un 50% de la población de Florida gana menos de 15 dólares, por lo cual vemos que mucha gente no realiza a veces ni siquiera una jornada, sino hasta dos, y aunque no lo crean, hasta tres jornadas laborales para poder llegar a pagar las deudas. Exactamente, sí, tenemos trabajadores que están asumiendo dos o tres trabajos para poder llegar al final del día a cumplir con sus obligaciones, eso también implica trabajadores más cansados, padres de familia que están menos con sus hijos, y por ejemplo en el sector de la salud, implica trabajadores que prestan una atención a un paciente, a una persona de la tercera edad que están agotados, y que por ende no pueden ofrecer una atención de calidad específicamente también por eso. O sea, se afecta en muchos sentidos, y tampoco es justo, no es calidad de vida, yo creo que todos queremos dar lo mejor de nuestro trabajo, pero en un horario de 8 a 10 horas, que es lo que se ha establecido como un trabajo normal en el que la persona puede ser productiva, tantas personas que están teniendo que ser doble, ese nivel no es calidad de vida y no es calidad de vida para nadie. Sí, Natalia, ustedes, y cuando me refiero a ustedes, es el grupo que han representado a través de la alianza, de la coalición de inmigrantes y el grupo de activistas que ustedes han representado durante los últimos meses, han organizado manifestaciones a favor del aumento del salario, y se han concentrado a las puertas de establecimientos de comida como McDonald's, y también de importantes cadenas comerciales como es Walmart. Estas cadenas, y para informarle a la teleaudiencia que está compartiendo con nosotros el programa del día de hoy, ha sido señalada por diversos expertos como las que peores pagan a los trabajadores. Es más, no les dan tanta capacidad de horas para que puedan trabajar, son una gran cantidad de, quizás de obstáculos, de impedimentos que vemos, que pese a los grandes beneficios que como cadenas o grandes cadenas comerciales pueden lograr, vemos que no hay retribución hacia quienes dan la cara ante los clientes. Exacto, eso es lo que está pasando. Muchos de los grandes opositores a esto, pues son los grandes negocios, ¿no? Básicamente, nos dicen que son los pequeños negocios los que van a sufrir más con esto. De hecho, estuve mirando datos a nivel nacional, el 40% de los pequeños negocios ya pagan más de 12 dólares la hora, la mayoría, incluso la gran mayoría apoya un aumento del salario mínimo, y ya un buen porcentaje, uno de cada cinco, está pagando más de 15, está pagando hasta los 15 dólares. Son los grandes negocios que están pagándole a sus gerentes y a sus directores sumas millonarias, que tienen ganancias pero récord, son los que quieren reducir los gastos del trabajador, cuando son ellos los que están atendiendo a su clientela o están recibiendo a sus residentes, sirviendo la comida a la gente que viene a sus restaurantes. Entonces, es un concepto más de realmente por qué no lo están haciendo, por qué no quieren compartir y por qué no quieren beneficiar a la comunidad. ¿Cómo explicarle a las personas el tema de los derechos laborales? Quizás muchos de los inmigrantes quienes venimos de países suramericanos, existe un tema de paternalismo exacerbado con el punto del resguardo al trabajador, que si exageran, pues lo que hacen también es quebrar a la empresa privada, porque eso es una realidad, o por lo menos en Venezuela eso ha sido una realidad. Pero, ¿cómo buscar un equilibrio en función de derechos, de derechos tanto a los empresarios como a los trabajadores? Sobre todo en un modelo económico como el que tenemos actualmente en los Estados Unidos, que prácticamente no hay protección para el trabajador. Exacto, es muy difícil y yo creo que también ha habido mucha mala fama. Yo creo que muchos, todos podemos, es bien sencillo entenderlo, todos como trabajadores queremos tener un horario laboral que nos permita tener calidad de vida, queremos ser pagados lo que nos merecemos y que podamos vivir con ello, queremos poder tener un seguro de salud, queremos poder tener que estemos seguros en nuestro lugar de trabajo, tener unas vacaciones pagas, un tiempo que si estamos enfermos por salir, eso es lo que hace un sindicato, es la verdad tratar de trabajar con los trabajadores, incluso algunos que son miembros de la salud, o gente que no está organizada, como los trabajadores de las comidas rápidas, y la verdad tratar de luchar por eso. Yo ahora que estoy trabajando con los trabajadores de la salud, la verdad lo que estamos luchando es porque las personas puedan tener un seguro médico que puedan pagar. Natalia, ¿hacia dónde va este tipo de exigencia, este tipo de manifestaciones? Porque quisiéramos también que la gente entendiera que no se trata de una solución que se vislumbra quizás a medio tiempo, a corto plazo, estamos hablando de algo que puede ocurrir incluso todavía a mediano plazo, el año que viene, todavía no es tan fácil lo que están haciendo ustedes. No, 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 pero ha avanzado más de lo que se creía. Hace tres años arrancó con trabajadores como Raisa en Nueva York, que entraron en huelga en los restaurantes de McDonald's, y la verdad que el movimiento ha crecido mucho más de lo que mucha gente esperaba. Ya hay varias ciudades, hasta el estado de Nueva York, que están dando un aumento a 15 dólares, lo que en ese momento, hace tres años, mucha gente está diciendo, eso es imposible. Ya se está sucediendo en Washington, en New York, en Los Ángeles, y ahora estamos esperando, aquí en la Florida, por ejemplo, hay un proyecto de ley en la legislatura, que se va a debatir en enero, y también estamos en las pequeñas ciudades o condados, por ejemplo en Miami-Dade, que ojalá pasaran una ordenanza para ir protegiendo. Broward ya lo hace con los trabajadores públicos, Miami-Dade también lo podría hacer. Ahora Raisa, ¿cómo ha sido la empatía de los trabajadores en luchar por sus beneficios? Hay quienes dicen, no, yo prefiero no meterme en esto porque no quiero ningún tipo de situación incómoda con el patrón o con el jefe. En este caso, ¿ha habido receptividad de los trabajadores en involucrarse en una lucha laboral? Los trabajadores tratan de entrar a la lucha, como yo, pero ellos no dicen nada, pero ellos se lo imaginan, de que nosotros, como yo, vengo hoy y mañana para luchar, para tener una voz, y tener la igualdad de poder ganar un poco de dinero, de poder trabajar las 30 horas, tener vacaciones y lift y todas esas cosas. Muchos trabajadores, como yo y Valencia trabajamos en Arby's, mañana vamos a estar presentes para dar la voz y tener igualdad, y otras personas no han podido porque tienen que ir a los trabajos y seguir adelante, pero nosotros vamos a dar la voz por ellos. Tenemos que hacer ya despedirnos, te vas a preguntar algo más. No, no, se acabó el tiempo en televisión. Pero para aclarar, cerrar, mañana y van a hacer una serie de... Mañana la hora, porque entendemos que va a ser un poco, va a ser en la tarde, esta concentración en la que ustedes van a alzar nuevamente la protesta. Sí, sí, sí. Es el Día Nacional de Acción, o sea, en 500 ciudades del país está la gente movilizándose, movilizándose, haciendo reuniones, marchas, lo que sea. Nosotros aquí en Miami vamos a reunirnos a partir de las 5 y media de la tarde en el Government Center, en el centro de la ciudad, en el Downtown. Vamos a estar allí, la gente va a compartir historias y luego vamos a marchar. Entonces está todo el mundo invitado. O sea, que es a nivel nacional. Es a nivel nacional, exacto. ¿Y van a seguir con otra serie de protestas y manifestaciones? Esperamos que sí, o sea, mañana es un Día Nacional de Acción, en que toda la gente trabajadora, madres, padres, abuelos, hijos, estudiantes, puedan salir a decir, no nos están pagando suficiente. 5 y 30 entonces mañana en el Government Center. Exacto. Ya saben, entonces si quieren ir a exigir sus derechos por un salario a 15 dólares mínimo, pues deben entonces ir a esta manifestación. O precisamente conocer testimonio de las personas que padecen por los salarios tan bajos que se pagan acá en el Condado de Miami-Dade. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hacemos pausa, ya venimos con más.